Vente es un tremendo partido, formidable. Por supuesto que no, y no importa. Un partido es un conjunto de valores, una visión, un conjunto de líderes y obviamente una porción de la sociedad que lo regla. Y Vente tiene todo eso. Además, Vente es el primer partido liberal de Venezuela, el único líder. Y si algo hemos hecho es dedicarnos a formar a los muchachos, darles argumentos, el debate, el contrastar ideas, a soñar, hacer propuestas de las cosas que realmente necesita el país y pensarlas distintas. Y la verdad es que yo me siento tan orgullosa. Como te digo, lo último que pensé en mi vida era formar parte de un partido, muchísimo menos contribuir a formar uno. Creo que si es algo yo le quiero dejar a Venezuela, es un gran partido político que va a llegar al poder para servir desde el poder y para reducir el poder desde el poder. Esa es la gran paradoja de los liberales. Somos la contraparte al socialismo que solo ha conocido Venezuela. Nosotros creemos un país, una sociedad, como te decía al principio, de mercados abiertos, de economía de mercado, donde hay instituciones inclusivas y sólidas e independientes. Yo creo en el individuo, en sus derechos y responsabilidades. Creo en una sociedad que le ofrece oportunidades. Yo creo en el mérito como único criterio para poder, o como la verdadera fundamental para el ascenso. Por ejemplo, este, por ejemplo, te aterrizo esto directamente. Yo creo que esto es un país donde hay que privatizarlo todo, donde hay que abrir todos los mercados. Yo creo que es un Estado pequeño, pero hiper eficiente. ¿Sabes? Que rinda cuentas a la sociedad y que estimule. No un Estado que haga, sino un Estado que promueva que la sociedad haga esto totalmente distinto a lo que... Yo creo que si hay un país donde eso hay que hacerlo y se va a hacer, es el país que aprendió lo que es el socialismo en un país con muchos recursos naturales. Y al cabo, si tú quieres una sociedad abierta, donde el mérito es el criterio sobre el cual los ciudadanos pueden destacarse y lograr mayores posiciones, y donde tú crees, además, en la pluralidad y contraste de ideas, y donde tú crees que los incentivos deben ser para que la gente se falle a trabajar y para que haya mayor productividad y eficiencia, bueno, tú tienes que practicarlo a lo interno. Ahora, no ha sido fácil, súper difícil, porque nos estamos construyendo en el contexto de un conflicto de última generación como el que hoy vive en Venezuela. Y obviamente con sectores que han sido muy proclives a mantener ese tipo de relaciones casi incestuosas entre grupos económicos y grupos políticos, medios de comunicación y grupos políticos. Entonces, de alguna manera hay muchas resistencias a la expresión de una organización política o de un gran movimiento político que representa el fin de la impunidad y el fin de los privilegios. Entonces, yo creo que allí están los enormes desafíos que nosotros tenemos, como te digo, con plena conciencia de que estamos enfrentando todos esos intereses creados. Pero yo creo que con una sociedad que está súper clara. Mira, a mí me ha pasado con tanta gente cuando, y no estoy hablando solamente con trabajadores o campesinos, qué sé yo, o maestras, pero incluso profesores universitarios, cuando nosotros ponemos, mira, estos son los valores de 20, esto es lo que creemos, este es nuestro proyecto de desarrollo del país, que Venezuela es tierra de gracia, así es lo que queremos, nos vamos a abrir todos los sectores y cómo van a haber agencias que aseguren que hay competencia libre, que no hay monopolio. Tú sabes, todo esto, toda nuestra religión. Y la gente me dice, wow, yo soy liberal y no lo sabía. La cantidad de gente que me dice eso. Es que yo soy liberal, si eso es liberal, yo soy liberal, pero no lo sabía. Entonces, tú te pones a ver cómo la academia, las universidades, la izquierda se metió, se las agarró. Y es lo que tú decías, o sea, no son muchos los profesores, por ejemplo, de teoría económica, de filosofía política, que no hayan caído, que no se hayan formado en las ideas de izquierda. Pero, sin embargo, hoy, tú vas viendo cómo las universidades han dado un vuelto increíble. Pero no solamente las universidades, Napoleón. Mira, yo reunía con, el año pasado, finales del año pasado, con un grupo de sindicalistas en Puerto Ordaz, de las distintas empresas de la CB. Y yo los escuchaba hablar y yo decía, wow. O sea, aquí, aquí, hace unos años, fue donde Chávez dijo, ser rico es malo. Y muchas de estas personas que están aquí se pararon a aplaudir y se atacaban las vestiduras. Yo me paro hoy y les digo, señores, ser rico es rico. Y yo quiero que ustedes trabajen y tengan sus empresas propias. O puedan tener acciones de las empresas que hoy son del Estado, que en el fondo son de unos cuantos que se las están robando y saqueando. Y los tipos se les iluminan los ojos y lloran de la emoción. Y cuando yo les dije a todos, él dijo, mira, díganme una cosa. El día de mañana, ¿ustedes qué quieren? ¿Trabajan por una empresa pública o por una empresa privada? ¿Qué crees tú que me contestaron? Todos, a la vez, gritados, privadas. Entonces, ¿sabes? Yo creo que el aprendizaje ha sido súper doloroso, desgarrador. Venezuela hace 70 años. Tú puedes creer que en Venezuela teníamos un PIB per cápita, que era la mitad del PIB de los Estados Unidos. Entonces, estamos más o menos como por Haití. Es decir, esta devastación que algunos quieren blanquear y tapar. Ok, ya va. Yo tengo tanta confianza. Estoy absolutamente segura de que nosotros vamos a construir este país que hemos descrito aquí juntos. Pues yo tengo confianza en la sociedad venezolana. Porque, vale, durante 200 años hemos demostrado que amamos la libertad. Y fue hace 200 años y nos toca ahora nuevamente. Paradójico, porque no decía Vargas Llosa. Eso se lo leía Vargas Llosa. Que decía que hace 200 años la libertad de las Américas comenzó en suelo venezolano. Y 200 años después, fíjate que otra vez también, porque lo que está ocurriendo en la región es aterrador. Como muchos países están cayendo bajo lo que yo considero que es una gran opresión, un gran proyecto de dominación, un gran conglomerado criminal. Yo tengo enorme confianza en la sociedad venezolana. Creo que hemos ido a los golpes forjándonos el carácter, preparando el espíritu. Y que vienen tiempos muy duros. Nadie puede decir cuánto falta. Lo que yo sí te puedo asegurar es que va a pasar. Te va a ocurrir.